El día de hoy quieren que conecte a Lisa Baez con Albert Einstein y si lo logro me van a dar medio millón de likes A mí me gustan los retos así que vamos a intentarlo Pero ustedes no me pueden quedar mal, eh Porque ya saben lo que dicen, eh Entre más ridícula la conexión, más dura la interacción Y esta conexión es la más ridícula Veamos, Lisa es amiga del famoso y guapo youtuber Hola Yeyo Miren aquí una foto Y Yeyo tiene un hermano llamado Miguel que conoce a los hermanos Castro Que son amigos de Liza Minelli Liza Minelli fue gran amiga de Sammy Davis Jr. Quien compartió escenario con el legendario Charles Chaplin Y Chaplin le mostró a Einstein la película de City Lights en 1931 ¡Pum! ¡Conectados! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré!